Mi nombre es Fiorello Orantes y soy estudiante de la Universidad de El Salvador y mi experiencia acá apenas comienza, sin embargo, en el poco tiempo que llevo siendo parte de este organismo he podido notar su buena estructura, organización y comunicación que se tiene. Entonces, ¿por qué uno debe formar parte de Mines por la Educación? Bueno, pues porque esta es una comunidad comprometida con el diseño, promoción y evaluación de proyectos y programas educativos que buscan incidir en la innovación y mejorar el desarrollo superior a nivel ideológico.